La descalificación de los cuatro candidatos mejor puntuados a la Defensoría Pública genera pugna en el Consejo de Participación. La Comisión de Selección abandonó el proceso por inconformidad con lo actuado. Una de las descalificadas asegura que no hay pruebas suficientes en su contra. Denise Molina con los detalles. Nosotros no vamos a ser parte de ello. Es la renuncia de los miembros de la Comisión Técnica Ciudadana de Selección que fue designada para el proceso de selección del defensor público. Lisette Álvarez, coordinadora de esta comisión, señala que no acepta la descalificación de los cuatro mejores puntuados. Decisión tomada este martes por el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros sí establecimos la meritocracia de cada uno de los postulantes. Probidad e integridad y sobre todo idoneidad. Gina Gómez, Jaime Santos, Luis Ávila y Ángel Torres quedaron excluidos. Torres por inconsistencias en su hoja de vida. Luis Hernández señala en un documento que el postulante menciona que es abogado desde el año 1989, mientras que en su título consta desde el 2003. Mientras que Gina Gómez fue descalificada por deudas con el Estado. Obligaciones pendientes de ingresos de ahí que he sacado el día de hoy, hace unos pocos minutos. Gina Gómez se defiende ante esta acusación. Dice que no pudo ni siquiera defenderse en la impugnación y muestra el certificado de cumplimiento tributario por parte del servicio de rentas internas. El señor que me había impugnado diciendo que yo no estaba al día en mis impuestos. Yo tenía el certificado del servicio de rentas internas que da la web. Esperé todo el día y mi impugnante que estuvo ahí todo el día de pronto desapareció. Se declaró el archivo de mi impugnación. Hasta este viernes el Consejo de Participación Ciudadana realizará una nueva convocatoria de impugnación ciudadana para elegir al defensor público. Así también la próxima semana se conformará una nueva comisión de selección. Contra Reloj, este Consejo de Participación Transitorio elegirá al nuevo defensor público antes de entregar sus funciones el próximo 14 de mayo.